Música ¿Ninel Conde nuevamente embarazada? Y es que medios de comunicación y redes sociales no pueden creer que al parecer Ninel Conde nuevamente se encuentra embarazada. Y es que en plena batalla legal que sostiene Ninel con su expareja Giovanni Medina por la custodia de su pequeño hijo Emanuel de 5 años, parece que la cigüeña nuevamente ha tocado a la puerta de la cantante de 49 años de edad. Y es que las alarmas sobre este embarazo se dieron de inmediato cuando Ninel subiera a su Instagram una historia junto a su actual novio. Los dos están juntos y abrazados, mirándose el uno al otro. En dicha imagen pusieron el siguiente mensaje. Algo hermoso está por venir, pronto les contaré. Sin embargo, la ubicación de Ninel al momento de subir a esa historia era en el hospital de Los Ángeles Lomas. Por lo que de inmediato las alarmas de un posible embarazo de Ninel Conde se dieron rápidamente. Sus seguidores de inmediato empezaron a especular sobre este posible embarazo. Comentarios como, espera a su tercer bebé, qué guapo está el novio, de seguro está embarazada, allá viene otro bebé. Sin embargo, también hubo quien aseguró que se haría otra cirugía. Así, Ninel Conde deja a sus seguidores y a medios de comunicación con la duda de si estará embarazada o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!